A raíz de un hecho delictivo producido el día domingo próximo pasado, la Dirección General de Investigaciones, especialmente la sección Robi Hurto, está llevando a cabo distintas líneas investigativas, en el hecho producido en la Casa de Comercio Postino, ubicada en la zona céntrica. A tal fin, con directiva semanada por la Fiscalía de turno, se procedió en el día de la fecha a efectos de allanamientos en la zona de la Bombilla y zona de la Villa Nueva de Julio. Este último domicilio fue llevado a cabo por personal de área investigativa de la seccional cuarta. En ambos casos se produjo la aprehensión de tres personas, masculinas, el secuestro de una moto que coincide aparentemente con el rodado que se movilizaban estos sujetos y los cascos. Y un casco de color blanco que estaría involucrado en el hecho. Todo este procedimiento fue con la directiva de la Fiscalía y todos los aprehendidos están en carácter de sospechosos momentáneamente. Haciendo resaltar que los sospechosos aprehendidos cuentan con antecedentes policiales. Se continúa con la investigación.